Vamos a hablar de una buena noticia, porque para conmemorar el Día del Amor, hoy 14 de febrero, se llevó a cabo una boda colectiva como año con año lo hace el municipio de Nezahualcóyotl, donde se casaron más de 900 parejas. Pero por primera vez, integrantes de la comunidad lésbico-gay pudieron darse el sí en este tipo de bodas colectivas. Y como estamos viendo, incluyeron bodas de personas del mismo sexo. En este caso, fueron 37 bodas igualitarias. Por primera vez, y no solo en esa, estas bodas colectivas incluyentes también se celebraron a partir de hoy en Durango, en Villahermosa, Tabasco, y en el puerto de Veracruz. Tuvieron sus primeras bodas y esto amplía, por supuesto, la celebración de este tipo de matrimonios igualitarios. Desde hace tres semanas, hay que recordar que se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que garantiza el acceso a la seguridad social plena para las parejas del mismo sexo, ya sea acceso a la seguridad en el IMSS o en el Issste. Mucho que celebrar hoy.